Baby, when I look at you, I know my dream has come true. I need you by my side, till the end of night. I need you by my side, till the center of your heart. Because even if there are walls in the middle, it will not be impeded by any reason. It's what I want, it's what I need, to be at your side, it's my requisite. For finally to be happy in the place where I want to survive. I want to live, así que tómame de la mano, llévame a ese sitio lejano. Que tan cerca de mí, ya es lontano, llévame de tu dulce mano. Sé que de mí, sin dudar, no dudarás, pero trata de creerme una vez más. Porque yo nunca te llegaré a mentir, y si no me llevas, lo vas a sentir. Abriré tu corazón de par en par, con la llave que al fin me darás. Cuando lleguemos de la mano, los dos, a ese altar que construye nuestro amor. Así que tómame de la mano, llévame a ese sitio tan lejano. Que tan cerca de mí, ya es lontano, llévame de tu dulce mano. Así que tómame de la mano, llévame a ese sitio lejano. Que tan cerca de mí, ya es lontano, llévame de tu dulce mano. Llévame de tu dulce mano, de tu dulce mano.